En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos este encuentro de formación. Tengo el gusto de compartir por primera vez con esta comunidad, Canonesas de la Cruz. Para mí ha sido una bendición el encuentro con ustedes, porque en la preparación de este seminario, esta sesión de formación, he tenido que familiarizarme un poco, inicialmente, con la persona, con los escritos y con la espiritualidad de la Madre Teresa de la Cruz. Mi encuentro con ella ha sido un encuentro feliz, porque desde hace años he llegado al convencimiento de que la Cruz no es algo que está en lo pasado, sino en lo profundo. Y solamente cuando descubrimos a la Cruz, como profundidad de nuestra propia experiencia cristiana, encontramos que esa experiencia no se agota. El pasado se aleja irremediablemente. Lo profundo permanece y se renueva continuamente. Así que esta hermosa y alegre espiritualidad de la generosidad, del servicio, del sentido eclesial, de la liturgia y de la cruz en la Madre Teresa ha sido algo renovador para mí. Le doy gracias a Dios y le pido al Señor dos cosas. Primero, que esa espiritualidad se renueve también en ustedes. Y segundo, que Dios conceda la alegría a la Iglesia del reconocimiento de la santidad que yo creo que más y más personas vemos en la Madre Teresa. Por eso, empiezo esta jornada con un profundo agradecimiento. Esta es una oportunidad de gracia para mí. Bueno, se trata de un encuentro de superioras, es decir, personas que tienen más gente a cargo. Hay una palabra que tal vez resulta más amable hoy que la palabra superiora, la palabra líder. Podríamos decir que este es un encuentro de liderazgo. porque así como hay líderes para el mal, la Iglesia y el mundo necesitan líderes para el bien y necesitamos aprender a ser líderes en el sentido original de la palabra. Líder en inglés quiere decir el que va guiando el camino, el que va mostrando el camino y también el que va animando, el que va llevando a un grupo por un camino. En este sentido, nuestra Iglesia, nuestro mundo necesitan líderes, verdaderos líderes. Y por eso, ser llamados a ser superiores no es un llamado a la vanidad, a la arrogancia o al miedo. Es un llamado a ser testigos que animan, testigos que impulsan y testigos que muestran un camino. Así que hay dos palabras que van a ser muy importantes en estos días, la palabra líder y la palabra testigo. El líder, el que va delante y a eso estamos llamados, ir delante en la fe, en la esperanza y en el amor. Pero también ser testigos. Estas reflexiones las comparto en primer lugar, como ya se ha dicho con ustedes, queridas hermanas canonesas, pero la razón por la que estamos llevando un registro grabado en audio y en video es porque creemos que estas mismas reflexiones de liderazgo les pueden servir a otras personas. No solamente a otras comunidades, sino también a todos aquellos que quieren servir el Evangelio y que tienen una misión de liderar. Es decir, que predicadores, catequistas, misioneros, profesores, sacerdotes, seguramente van a encontrar algunos elementos útiles en esto que vamos a compartir durante estos días. Y así, aunque nos interesa en primer lugar la realidad eclesial de la comunidad de ustedes, jamás olvidamos el conjunto del cuerpo de Cristo. Y con esto queremos ser fieles a la espiritualidad de Madre Teresa de la Cruz, que no vio su vida como encerrada en una pequeña historia, sino en la gran historia del pueblo de Dios. Siempre se vio, hasta donde yo empiezo a conocerla, se vio como hija de la Iglesia y al servicio de la Iglesia entera. Eso estamos haciendo también nosotros, proporcionalmente con este sencillo encuentro. Vamos a tener un total de ocho sesiones de formación y después haremos un gran resumen, una reunión de sumario, de resumen. Pero son en principio ocho sesiones donde iremos avanzando poco a poco. Esas ocho sesiones están divididas de la siguiente manera. Las tres primeras que tendremos el día de hoy, las vamos a llamar Fundamentación. Fundamentación en primer lugar en la persona de Cristo y en la cruz de Cristo. Fundamentación, esa es la primera parte, las primeras tres sesiones. Luego tendremos otras tres sesiones que las vamos a llamar Aplicación. Queremos abordar la vida concreta de nuestras comunidades en su sencillez, en su humildad, pero también en todas sus posibilidades. Entonces, Fundamentación, las tres primeras sesiones. Aplicación, las siguientes tres sesiones. Y las últimas dos sesiones, las siete y la ocho, las vamos a dedicar a un par de situaciones concretas. Entonces, nuestro encuentro tiene esas tres partes. Fundamentación, Aplicación, Situaciones Concretas. En la parte de Fundamentación, tenemos, como ya se dijo, las tres primeras sesiones o encuentros. Vamos a ir poco a poco mostrando qué es lo que está en esta Fundamentación. La primera de ellas, ya está el título en nuestro tablero, la primera de esas sesiones, esta que estamos empezando y que sirve de introducción, la llamamos Miradas. Ya después explicamos qué es lo que queremos decir con esas miradas. La segunda sesión, no pongo el título porque ahora necesitaremos ese espacio. La segunda sesión la llamamos Combate y la tercera sesión la llamamos Asamblea. Esas son las tres de hoy. Miradas, una sola palabrita para que sea fácil de recordar. Hablamos de Miradas, luego hablamos de Combate y luego hablamos de Asamblea. Bien, esas son las tres de hoy. Bueno, no más preámbulos, vamos con las miradas. ¿Qué queremos decir con este título? Este título evocador. Bueno, hay una representación muy frecuente. Cuando se dibuja el Calvario, siguiendo los datos de los Evangelios, se suelen presentar por lo menos tres personas cerca de Cristo. La Santísima Virgen, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista. Si ustedes recuerdan el altar mayor de la Casa Madre de Santa Teresita, que ustedes llaman en Lima, ustedes ven que arriba precisamente está la imagen de Cristo y están estos tres. María la Virgen, María Magdalena y San Juan Evangelista. Y, por supuesto, el artista coloca a Cristo que nos está mirando a todos y coloca estas tres imágenes que están mirando hacia Cristo. Entonces, de ahí viene el título. Miradas. La mirada de María Virgen, nuestra Santísima Madre, la mirada de Santa María Magdalena y la mirada de San Juan Evangelista. Y yo quiero que empecemos este camino de fundamentación haciéndonos esta pregunta. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian esas miradas? Evidentemente se parecen en que están viendo al mismo Cristo. Evidentemente se parecen en que en esas miradas hay una profunda solidaridad, hay una profunda unión con Cristo. Pero, seguramente, esa unión se da de diversa forma. Piensa, por ejemplo, en lo que puede sentir una persona cuando llega a un banquete de acuerdo con el hambre, con la necesidad que tenga, de acuerdo con el gusto que tenga, su atención y su mirada irán en primer lugar a algo. Si alguien llega con muchísima sed, lo primero que va a ver es el agua. Si alguien, en cambio, tiene mucha hambre, lo primero que va a ver es la comida. En Cristo están todos los tesoros de Dios. Nos dice San Pablo, en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Él es el pan de vida y Él es también la fuente de salvación. De modo que, cuando cada uno de nosotros llega a Cristo, en nuestra manera de ver al Señor, estamos también descubriendo lo que nosotros somos. Tu modo de ver refleja tu historia, tu búsqueda, tu carencia, tu necesidad, tu pregunta, tu anhelo. Al ver a Cristo, entonces, de algún modo terminamos viéndonos a nosotros mismos, o mejor, la mirada a Cristo nos remite a la realidad de lo que nosotros somos y de ese modo se produce una especie de bucle, una especie de retroalimentación. Miro a Cristo y me descubro, pero luego, al descubrirme, también me descubro necesitado de ese Cristo y vuelvo a Cristo y así sucesivamente. Por eso, la mirada a Cristo, la mirada al Crucificado, es siempre una especie de diálogo. Es una mirada que establece un diálogo. Una santa a la que le debo mucho y que por eso menciono con frecuencia Santa Catalina de Siena, mirando a Cristo descubre, estamos mal, dice ella, estamos mal, porque yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Fíjate cómo ella se da cuenta al ver a Cristo en su inocencia, se da cuenta de su propia realidad. Por eso, Cristo es a la vez lenguaje de Dios y espejo del hombre. Y por eso, por eso seguramente nuestro mundo se ha vuelto tan desconfiado, tan refractario frente a la cruz. Eso, gracias a Dios, no sucede, o tal vez tengo que decir, no sucede todavía en nuestros pueblos. Pero en muchos lugares, estoy pensando sobre todo en Francia, en España, hay un fastidio terrible hacia el crucificado. Hay que quitar los Cristos, hay que quitar las imágenes. Yo pienso que no es solamente odio a Dios, es odio al hombre. Es un deseo de no vernos, porque el crucificado nos obliga a vernos. El crucificado es ventana, pero también es espejo. Ventana que me deja ver el amor de Dios, pero espejo que me muestra la crueldad, la maldad y también la indigencia del ser humano. Por supuesto, la providencia de Dios está obrando abundantemente estos días. Ustedes se dieron cuenta cuál fue la reflexión que hicimos en la humilidad de esta mañana. Exactamente en la misma línea de lo que estamos comentando ahora. Lo mismo. Cómo la Carta a los Hebreos tiene una especie de obsesión para que esta comunidad de cristianos convertidos del judaísmo no se queden encerrados en sus problemas, no se queden encerrados en sí mismos, sino que aprendan a conservar la mirada en Cristo. Mantener la mirada en Cristo, esto es lo fundamental. También podemos recordar en este sentido aquel famoso pasaje cuando el Señor camina sobre las aguas, Pedro le dice si eres tú mándame ir a ti. Jesús lo llama y Pedro empieza a caminar, pero nos dice el Evangelio viendo la fuerza de las olas y el ímpetu del viento se empezó a hundir. Apenas quitó la mirada de Jesús se empezó a hundir. Y yo creo que eso es lo mismo que le sucede a toda comunidad religiosa. Apenas quita la mirada de Cristo se llena de inseguridad, ve la fuerza del viento, ve lo terrible del oleaje y se empieza a hundir. Y por supuesto la única respuesta va a ser la que nos dio Pedro. Pedro clamó ¡Sálvame Señor! Y entonces Jesús lo rescata. Volvió a llamar al Señor, volvió a mirar al Señor y el Señor lo rescató. Hay una cosa que me llama la atención de ese pasaje y es esta. Ustedes recuerdan que en el Evangelio según San Juan en el capítulo 21 me parece mucho tenemos la pesca milagrosa que sucede después de la resurrección. Porque acuérdate que en los Evangelios tenemos una pesca milagrosa antes de la pasión pero hay otra pesca milagrosa que sucede después de la resurrección. En esta segunda pesca Cristo ni siquiera está en la barca sino que está en la orilla y desde allá les da instrucciones y les dice ¡Tiren la red a la derecha! Bueno, en ese pasaje nos cuenta el Evangelista que Pedro se tiró al agua y arrastró la red hasta la orilla Pedro había sido pescador toda la vida Pedro no podía tenerle miedo al agua Pedro sabía nadar y Pedro sabía sabía moverse muy bien pero ¿por qué en ese pasaje donde Cristo camina sobre el agua Pedro se está hundiendo? O sea la pregunta sería ¿por qué no nada? Evidentemente Pedro sabía nadar o sea un pescador que no sepa nadar eso tampoco va a ser y el pasaje de Juan nos muestra que Pedro era lo suficientemente confiado en su propia capacidad como para tirarse al agua e incluso llevar esa red ¿por qué Pedro le tiene que pedir ayuda a Cristo? porque uno podría decir bueno Pedro estaba caminando sobre el agua se asustó por el viento y por las olas empezó a hundirse pues uno diría lo que tiene que hacer es nadar la barca no podía estar muy lejos porque Pedro acababa de bajarse de la barca la barca no estaba muy lejos lo que sucede es que el miedo frente a los obstáculos no solamente te quita los auxilios de la gracia sino que te quita las capacidades de la naturaleza nosotros tenemos talentos naturales y tenemos también dones de gracia y es muy importante darse cuenta que cuando el miedo nos paraliza no solamente perdemos los dones que Dios nos ha dado por su gracia sino también los dones que nos ha dado por naturaleza vamos a aplicarlo a otra cosa por ejemplo la persona una persona puede tener una capacidad intelectual buena incluso sobresaliente pero cuando nos dejamos abrumar por las dificultades no solamente perdemos la sabiduría espiritual sino que la cabeza se nos traba se nos tupe no pensamos bien Pedro sabía nadar pero ni siquiera fue capaz de nadar en ese momento es decir el miedo tiene tanto poder cuando tu mirada se concentra en los obstáculos los obstáculos adquieren tanto poder que ni siquiera lo que de manera natural tú podrías hacer ni siquiera eso logras o sea que quienes hemos conocido a Cristo si apartamos nuestra mirada de Cristo no solamente perdemos los dones de gracia sino también se disminuyen y pueden llegar a perderse dones de naturaleza lo que nosotros de manera natural podríamos hacer este es un esto es un dato sutil que aparece en ese pasaje del evangelio y que es bueno tenerlo presente después de que has conocido a Cristo apartarte de Cristo no solamente te roba lo propio de la obra de la gracia sino que te disminuye como persona disminuye lo que tú podrías lograr como persona bueno ya entendemos un poco cuál es la importancia de esto de las miradas habría que recordar que en el libro del Génesis inmediatamente antes capítulo 3 inmediatamente antes de cometer la desobediencia contra Dios lo último que dice el libro del Génesis es que Eva vio la mirada Eva vio que el fruto era agradable a la vista que daba sabiduría y entonces se resuelve a pecar se resuelve a comer en desobediencia lo que Dios había dicho que no comiera ese es el poder de la mirada porque la mirada es tan importante porque a través de la mirada nos expresamos pero también a través de la mirada lo de afuera adquiere poder sobre nosotros recuerda lo que le sucedió por ejemplo a David David era un hombre muy fuerte había vencido a sus enemigos había vencido a Saúl y a los partiarios de Saúl había vencido a los filisteos había conquistado la ciudad de Jerusalén fue la victoria de David la que aseguró a Jerusalén como capital del reino David era un gran general y era un hombre fuerte pero todos somos débiles en los ojos todos somos débiles en los ojos ¿por qué? porque a través de los ojos lo que está afuera llega a estar adentro eso es lo que hace la vista precisamente a través de los ojos entonces todos somos débiles de hecho incluso físicamente el ojo tal vez es de lo más sensible que tiene el cuerpo humano y por eso uno tiene reflejos instantáneos para tratar de proteger los ojos porque hay demasiada sensibilidad en los ojos entonces los ojos los ojos nos hacen vulnerables los ojos nos hacen débiles frente al bien y frente al mal David que era tan fuerte nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 que estaba por allá paseándose en una azotea de su palacio y con los ojos se prendó de la belleza de una mujer casada Betsabe y ahí empezó toda una serie de pecados y crímenes horribles adulterio mentira traición asesinato abuso de poder toda esa serie espantosa de faltas todo empezó con una mirada todo empezó con una mirada pero también hay miradas que salvan la mirada sirve para el bien o sirve para el mal hay miradas que salvan por ejemplo en el capítulo 19 de San Lucas encontramos a un hombre llamado Saqueo y Saqueo quiere ver a Jesús una mirada y Saqueo se sube a ese árbol ese psicómoro y allá desde desde esas ramas ve a Jesús pero también en esas ramas lo ve Jesús y en el cruce de esas miradas empieza una historia de salvación para Saqueo o sea que la mirada es nuestra vulnerabilidad la mirada es nuestra debilidad la mirada es la puerta que tenemos abierta pero como hiciéramos para que esa puerta fuera una puerta que deja pasar lo bueno y que no deje pasar lo malo porque David pecó con sus ojos y Saqueo se salvó por sus ojos o sea que la mirada puede servir en una forma de una manera o de otra manera o de otra manera por eso necesitamos aprender a mirar y para ese aprender a mirar particularmente para aprender a mirar a Cristo crucificado volvamos a la escena que ustedes tienen en su casa central en su casa madre volvamos a la Virgen a San Juan y a Santa María Magdalena bueno y volvamos entonces a nuestra pregunta ¿cuál será la diferencia entre estas miradas? bueno los evangelios nos dan algunos datos sobre quienes eran estas personas María Magdalena indudablemente representa a la humanidad rescatada la humanidad redimida salvada arrancada del poder de las tinieblas la descripción que hacen los evangelios es que María Magdalena había estado poseída por siete demonios entendemos que ese número siete seguramente tiene un significado simbólico aunque haya sido real también tiene un alcance simbólico ¿por qué? porque nos está diciendo plenitud o sea que cuando se habla de María Magdalena como poseída por siete demonios en cierto sentido lo que se está diciendo es una persona completamente en las garras del demonio completamente en el poder del demonio y de ahí ha sido rescatada de ahí ha sido sacada por la fuerza de la palabra de la santidad y del amor de Jesucristo entonces podemos decir que María Magdalena representa la mirada de los redimidos la mirada de los rescatados María Magdalena es la mirada de los redimidos los rescatados ¿quién es este Juan Evangelista? Juan Evangelista había sido discípulo de Juan el Bautista según nos cuenta el capítulo primero de el Evangelio que lleva su nombre de Juan Juan Evangelista según todas las tradiciones era el más joven de los discípulos de Cristo Juan Evangelista es la mirada del discípulo ya llevamos dos miradas la mirada del redimido esa es la de María Magdalena la mirada del discípulo es la mirada de Juan ¿y cuál será la mirada de María? uno podría decir bueno ella es la perfecta discípula uno podría decir también bueno ella es ante todo la madre a mí me gusta mucho una reflexión que hace San Bernardo y que aparece en el oficio de lecturas para la celebración de Nuestra Señora de los Dolores el día 15 de septiembre dice San Bernardo que María fue mártir en su corazón que María murió murió en su corazón experimentó algo semejante y en algún sentido peor que la muerte con alguna frecuencia podemos escuchar de las mamás expresiones como estas yo preferiría morir yo misma a que me maten a unir el amor de una madre es algo intensísimo si ese amor está revestido del carácter de perfecta discípula que tiene la Virgen uno se da cuenta el grado de unión que puede llegar a tener María con Jesús lo que ella experimentó nos dice San Bernardo de Claraval fue como algo peor que la muerte por eso la llama mártir y la considera reina de los mártires a la Virgen entonces la palabra madre significa muchísimo podríamos decir que la mirada de María es la mirada de la madre pero yo prefiero seguir a San Bernardo que tanto conocía de la Virgen y decir que la mirada de ella es la mirada de la unión con Cristo la mirada de María Magdalena es la mirada del redimido la mirada de Juan el evangelista es la mirada del discípulo y la mirada de la Virgen María es la mirada de la unión la unión con él creo que sin forzar las cosas entonces nos damos cuenta que esas tres miradas son como los tres grandes trechos o las tres grandes etapas en la vida cristiana los grandes estudiosos de la vida espiritual suelen hablar siempre de tres etapas en el camino de la unión con Dios por ejemplo Reginaldo Garrigula Granz tiene un libro que se llama las tres edades de la vida interior esta que he mencionado antes Catalina de Siena también hace una comparación con la cruz y habla como de tres peldaños hay como tres etapas en la vida cristiana a veces se les llama por estos nombres la vía purgativa la vía iluminativa y la vía unitiva lo propio de la vía purgativa es desechar el pecado con el arrepentimiento con la confianza en la misericordia y con la resolución de no pecar esa es la vía purgativa la vía iluminativa es el crecimiento en la virtud en la práctica de la virtud y es también el crecimiento en la sabiduría y los demás dones propios que nos asocian al misterio de la iglesia es ahí donde aprendemos a ser hijos de la iglesia aprendemos a amar lo que es nuestra casa y lo que es nuestra madre la iglesia crecimiento en la virtud y formación esas son las dos palabras claves en la vía iluminativa y luego viene la vía unitiva y lo propio de la vía unitiva es la participación en el sacrificio de Cristo y es la acción abundante de los dones del Espíritu Santo por eso también se le llama una etapa mística las tres grandes etapas de la vida cristiana son esas entonces la vía purgativa caracterizada por confianza en la misericordia y rechazo del pecado la segunda la vía iluminativa caracterizada por crecimiento en la virtud y formación la tercera la vía unitiva caracterizada por participación en el sacrificio de Cristo y vida mística fíjate que esas tres vías las podemos encontrar representadas en estos tres personajes porque evidentemente María Magdalena está representando esa vía purgativa es la mirada del redimido Juan Evangelista está representando como discípulo que es la vía iluminativa se está formando y está creciendo en la virtud por eso Cristo tiene algunas veces que regañarlo cuando iban atravesando la región de Samaría en una ocasión no los recibieron bien en un pueblo y entonces Juan este Juan el Juan Evangelista monta en cólera y le dice a Jesús ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo contra esta población? donde se ve que el hombre no era una perita en dulce tenía un temperamento explosivo Cristo Cristo llamaba a Juan y a su hermano Santiago Santiago el Mayor los llamaba los hijos del trueno así sería el temperamento que tenían debía ser muy difícil tener a esa gente en la comunidad local muy complicado y entonces Jesús los llamaba los hijos del trueno pero los forma y Jesús les dice ustedes no saben de que espíritus son pero Jesús también los forma por ejemplo los invita a que a estos mismos a Santiago y a Juan junto con Pedro los invita a que lo acompañen en el momento sublime de la transfiguración o sea que realmente Juan Evangelista representa bien la vía iluminativa está mostrando como hay crecimiento en la virtud y como hay un itinerario de formación y por supuesto María Santísima representa perfectamente la vía unitiva ella está participando según las palabras de San Bernardo María Santísima está participando del sacrificio de Cristo y por supuesto en ella la vida mística alcanza su culminación con la fecundidad ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre entonces la próxima vez que ustedes lleguen allá a su hermosa iglesia templo capilla allá de la casa cuando vean esa imagen acuérdense acuérdense de estas palabras si les son útiles tres miradas o sea que en esas tres miradas está resumida la vida cristiana porque vía te está la vía purgativa que es la de los que comienzan o comenzamos la vía iluminativa que es la de los proficiantes que es la de los que van avanzando la de los que son discípulos y está la vía unitiva que es la de los que van bien adelante como suele suceder con las superioras entonces según ese esquema también encontramos ahí las tres grandes virtudes teologales ahí están también porque lo propio lo primero que se necesita para soltar el pecado y para apegarse a la redención es la fe indudablemente la fe es la puerta o sea que la vía purgativa brilla especialmente con la fe llegar uno a creer que más más allá de los pecados cometidos más allá de los errores del pasado y más allá de las insidias del demonio Dios se puede salir con la suya en mi vida eso es fe entonces ahí está la fe en María Magdalena representada lo propio del discípulo es la esperanza porque la esperanza acompaña el camino y por supuesto en la Virgen María lo que brilla es el amor entonces en esas tres personas ahí aparecen la vía purgativa la vía iluminativa y la vía unitiva pero también aparecen la fe la esperanza y el amor esas son las tres miradas y tengo que aprender a ver a Cristo así ver a Cristo como aquel que puede vencer mi pecado y puede vencer el pecado del mundo entero y puede vencer el pecado de mi comunidad y puede vencer el pecado del país en el que vivo el pecado no le queda grande a Jesucristo esto es grande esto es grande saberlo que el pecado no le queda grande a Jesucristo y necesito esperanza porque uno muchas veces pierde la esperanza andamos desesperanzados y cuando uno anda desesperanzado puede terminar desesperado y necesitamos por supuesto amor esas tres miradas nos enseñan mucho hay otra manera de relacionar esas tres miradas a ver el cántico de San Pablo en su carta a los filipenses dice para que ante él se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y en el abismo en el cielo en la tierra y en el abismo y con esta expresión triple también encontramos un paralelo porque lo que muestra María Santísima es obviamente que el cielo está abierto lo que muestra Juan Evangelista es que se puede peregrinar en esta tierra en fidelidad a Cristo y lo que muestra María Magdalena es que el infierno no tiene la última palabra por eso esos tres personajes nos enseñan tantas cosas y por eso la contemplación del Calvario es algo tan fecundo ahora lo digo en orden inverso María Magdalena nos enseña que se puede vencer el infierno Juan Evangelista nos enseña que se puede peregrinar con virtud sobre esta tierra y María Santísima nos enseña que somos llamados al cielo y se puede se puede empujar la puerta del cielo todo eso aprendemos hay que tener en cuenta que estas miradas las de María Magdalena Juan Evangelista y la Virgen Santísima son miradas fecundas pero hay también miradas estériles que fueron las que mencionamos en la homilidad esta mañana y que aquí hay que repetir las miradas estériles son cuando yo me concentro en mí mismo o me concentro únicamente en las personas que tengo en torno cuando nos quedamos mirando al ser humano inevitablemente nos decepcionamos el ser humano tiene más capacidad de desear que de satisfacer el ser humano tiene más capacidad de desear que de satisfacer somos infinitos en nuestro deseo somos finitos en nuestro cumplimiento en nuestro en lo que podemos dar infinitos en lo que queremos recibir finitos en lo que podemos dar ese es el drama del ser humano lo repito el ser humano tiene este drama que es infinito en lo que desea pero es finito en lo que da y como el ser humano es finito en lo que da entonces cuando dos personas se quedan mirándose demasiado la una a la otra cada uno está deseando un infinito pero cada uno puede dar solo un finito algo infinitamente pequeño y por eso viene la decepción entonces la mirada que se concentra en el ser humano y esto vale para la pareja y esto vale para la comunidad cuando yo me quedo solamente mirando a ver cuáles son las grandes cualidades que tiene mi superior vamos a ver cuáles son las tremendas cualidades que tiene tarde o temprano mi superior me decepciona tarde o temprano la madre general me decepciona tarde o temprano el capellán el sacerdote el amigo el obispo el cardenal el papa me decepciona si me quedo mirando y estudiando y analizando al ser humano tarde o temprano encuentro defectos que me desilusionan que me decepcionan el único hombre que nos decepciona es el hombre Dios que es Jesucristo entonces por eso Cristo dijo dichoso aquel que no se decepcione de mi esa mirada la mirada que se concentra en el ser humano va a decepcionar la mirada que se concentra en los problemas que son como ese viento que asustó a Pedro las miradas que se concentran en los enemigos que son como esas olas amenazantes que paralizaron a Pedro y que hicieron que se le olvidara hasta nadar esa mirada la mirada que se concentra en los problemas o en los enemigos es una mirada estéril y la otra mirada que también la mencionábamos en nuestra humilidad de la mañana es quedarse viendo el pasado la nostalgia es una trampa y es una trampa mortal a tiempos aquellos esos si eran tiempos eso si esto que tenemos ahora esto que aquí no la nostalgia la mirada que se concentra en la virtud pasada en lo que sucedió en el pasado en lo que antes había esa mirada termina paralizando ¿por qué? si son ejemplos notables los del pasado ¿por qué va a hacer daño ver al pasado? respuesta porque cuando nos quedamos mirando el pasado con esa mirada de nostalgia en el fondo en el fondo estamos despreciando la obra de la providencia hoy es que hubo providencia en el pasado pero hay providencia hoy 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 el Señor está obrando si yo me concentro en tanto en lo que Dios hizo quizás no le pongo atención a lo que Dios hace ni a lo que Dios hará no es que sea malo volver la mirada al pasado si con esa mirada yo estoy recordando las ternuras la fidelidad de Dios si estoy recordando los buenos ejemplos del pasado eso en sí mismo no es malo pero si yo miro el pasado para descalificar el presente estoy cegando mis ojos al bien presente y entonces pretendo quedarme con lo que Dios hizo y cuando me quedo solo con lo que Dios hizo me vuelvo ciego a lo que Dios está haciendo ahora ahora ya entre nosotros cuando una comunidad ha pasado cierto límite de tiempo necesariamente ya puede hablar de que ha conocido mejores tiempos peores tiempos más arriba más abajo yo esto lo noto mucho en la manera como a veces se da un cierto maltrato psicológico yo lo llamo maltrato psicológico a las vocaciones como así mire vamos a hablar aquí con confianza sabe lo que sucede yo tengo una tía religiosa a la que quiero mucho y a la que le debo mucho en parte una de las razones por las que yo mismo me sentí llamado a la vida religiosa fue el ejemplo hermoso alegre de mi tía que vive todavía por eso no la sigo elogiando porque dicen que no se debe elogiar tanto a las personas sino esperar como terminan en la presencia de Dios pero realmente una mujer que me ha enseñado mucho muy bien entonces ¿cuál es el problema? cuando ella era novicia esa comunidad tenía treinta novicias cuarenta novicias habrían noviciado dos veces al año eran otros tiempos por supuesto esa misma comunidad por esta época tiene cinco novicias con dificultad en los dos años de noviciado entonces hay un peligro que es mirar como sin esperanza y con menosprecio a las de ahora como quien dice las cuarenta novicias que había antes ese si era un noviciado pero ahora estos tres o cuatro renacuajos quien sabe si se logrará algo con esta gente y tal vez deberíamos pensar de otra manera que en este mundo que en estas circunstancias estas personas quieran decirle si a Jesús es una victoria cada vocación es una victoria cuarenta cinco una cien no importa no es lo más importante hemos de tratar a cada persona como una victoria del amor de Dios cada vocación la hermana que persevera ustedes aprendí que tienen gente de noventa y siete y noventa y ocho años de edad la hermana que persevera hasta sus noventa y ocho años de edad es una victoria pero la que está empezando tal vez con paso tímido con corazón tembloroso con muchas preguntas en la cabeza pero con un anhelo de buscar a Jesús esa también es una victoria entonces fíjate que hay miradas estériles porque este es el tema en el que estamos hay unas miradas que son estériles cuáles son las miradas estériles cuando yo me quedo en el pasado no es que esté mal mirar el pasado lo digo por última vez sino que si yo miro el pasado para descalificar el presente así no es así no es tengo que estar atento a lo que Dios hizo pero tengo que estar también atento a lo que Dios hace y sobre todo a lo que Dios hará a lo que Dios hará el nombre que tiene Jesucristo en el capítulo primero del Apocalipsis es el que era el que es y el que viene el que viene Jesús es siempre el que viene Jesús es siempre el esperado entonces hay tres miradas que son estériles hay tres miradas que son fecundas la de María Magdalena la de Juan Evangelista y la de la Virgen Santísima pero hay tres miradas que son estériles la mirada que se concentra en el ser humano y que lo examina y lo examina hasta decepcionarse y deprimirse esa es la mirada del existencialista ateo esa es la mirada de Jean Paul Sartre cuando dice que todo le da náusea claro claro tiene que sentir náusea porque el ser humano es infinito en el deseo pero es finito en lo que puede dar infinito en lo que quiere desear finito en lo que puede dar entonces esa mirada la mirada que se queda concentrada solo en el ser humano esa va a ser estéril la mirada que se concentra en los problemas y las dificultades ah padre pero es que usted no quiere que le veamos los problemas claro que hay que ver los problemas pero si uno se queda mirando y mirando al Pedro que al perro no al Pedro al perro que ladra y ladra y ladra cuanto más lo miras más grande se vuelve el perro se vuelve gigantesco se vuelve inmenso es un perro tamaño elefante es un perro gigantesco que va a comer voy a morir adiós cuanto más miro al perro más crece el perro entonces hay que ver los problemas pero no solo los problemas hay que ver las dificultades y las vamos a ver por eso la segunda charla se llama combate hay que ver las dificultades pero no solo las dificultades entonces que más hay que ver pues hay que ver como decía un buen predicador no solamente le tienes que decir a Cristo yo tengo grandes problemas le tienes que decir a tus problemas yo tengo un gran Cristo si yo me quedo mirando solo el problema ahí estamos graves como le pasó a Pedro y lo tercero la tercera mirada estéril el que se queda mirando el pasado rechazando el presente así no es tengo que ver el pasado para reconocer la fidelidad y ternura de Dios y para recoger ejemplos que nos dan valor como hace la carta a los hebreos cuando nos cuentan los grandes testigos de la fe eso si tengo que hacer pero ver lo que Dios hizo para volverme ciego frente a lo que Dios hace así no es así no es de acuerdo con esto podemos terminar y resumir con aquella expresión que utiliza el apóstol San Pablo acuérdate de Jesucristo Timoteo un hombre joven era el superior era el superior de esa comunidad ya que estamos en un encuentro de superioras Timoteo era el superior que edad podía tener Timoteo no hay claridad pero con muchísima muchísima probabilidad era un hombre que estaba sobre los 30 años o menos y él era el encargado de esa comunidad por eso le dice Pablo también que nadie te desprecie por tu juventud quiere decir que Timoteo era un hombre de menos de 30 años tal vez tenía que se yo 24 25 años y él era el encargado de la comunidad él era el superior él era el líder a él le tocaba ser testigo acuérdate liderazgo y testimonio que le dice Pablo a Timoteo para que no se deje hundir en esas miradas estériles acuérdate de Jesucristo que es una manera de decir vuelve vuelve otra vez a mirar a Jesucristo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a Jesucristo